Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en este webinar sobre ciberseguridad. Lo primero de todo, daros los buenos días a todos los asistentes y los que van a ir entrando en los próximos minutos. Y nada, agradeceros a todos vuestra asistencia y esta horita que nos vais a dedicar a escucharnos. Lo primero de todo, sí que debemos de decir que este webinar va a ser grabado, por lo tanto, admitís que se ha grabado todos los asistentes de esta sesión. También queríamos informaros que podéis realizar todas las preguntas que consideréis oportunas en el apartado de preguntas, ¿vale? Es importante esto porque lo que haremos será responderlas al final de la sesión, ¿vale? Debido a ello y para que intentar cuadrarlo dentro de una hora, porque, bueno, creo que todos tenemos unas agendas bastante ocupadas, queremos ser puntuales y terminaremos sobre las once de la mañana, ¿vale? Todas aquellas preguntas que no puedan ser respondidas las responderemos vía mail a cada uno de aquellos que hayan promovido esas preguntas. Bueno, y sin más dilación nos metemos en harina y sí que queríamos deciros que la motivación de este webinar, además de lo candente del ámbito de la ciberseguridad, pues bueno, en todo nuestro sector y en todo aquel equipo conectado a la red eléctrica, viene promovida por el bajo nivel de seguridad que se tiene en productos digitales, ¿vale? Y también la falta de información de la que se dispone para poder hacer una buena elección. Ya sé que cada vez estamos avanzando más, pero al final tenemos ciertas novedades que os queremos contar y por ello hoy vamos a hablar sobre el Ciber Resilience Act, que define una serie de requisitos para el diseño y obligaciones a cumplir en los fabricantes. Por ello, queremos que podemos aprovechar esta horita para explicaros todo lo necesario relativo a la ciberseguridad y al Ciber Resilience Act. Dicho esto, no me quiero entretener yo mucho más porque hoy los actores principales son dos compañeros nuestros, ¿vale? Por un lado tenemos a Iñaki Angulo, ¿vale? Licenciado en informática, no voy a decir el año, pero sí que os puedo decir que es una persona muy experimentada desde hace muchísimos años trabajando inicialmente en la Bain, posteriormente en Roboticer y desde el 2011 en Tecnalia. Es uno de nuestros directores de proyectos y, bueno, pues es nuestro responsable en la parte de ciberseguridad, en la parte de energía. Y por otro lado tenemos a Marta Castro, ¿vale? Ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad del País Vasco y es nuestra directora de Lab Services. Aquí nos va a aportar también todo su conocimiento en la parte de laboratorios, certificaciones, definición y puesta en marcha, pues bueno, pues en la cadena de valor en las tecnologías de Smart Grid desde este punto de vista. Y en definitiva, con total sinceridad, creemos que tenemos hoy dos muy buenos ponentes con una muy buena combinación entre, bueno, pues la experiencia desarrollando proyectos en el mundo de I+.D. y con nuestra compañera Marta, aportando pues una gran experiencia desde el punto de vista de certificación y laboratorios. Así que, como decía, no me quiero enrollar mucho más. Me gustaría dejar tiempo a los que verdaderamente saben de todo esto y, por favor, no os quedéis ninguna pregunta en el tintero y, como digo, la responderemos al final. Así que, por mi parte, simplemente desear que sea un webinar atractivo para vosotros y que sea de utilidad. Así que, muchas gracias por vuestra asistencia y, nada, Iñaki, adelante, por favor. Gracias, John, por la introducción. Bueno, como decía, como nos ha presentado John, lo que queremos en este webinar es, bueno, no entrar en demasiados detalles de esta normativa que se está elaborando a nivel de la Unión Europea, sino llamar la atención sobre ella. Que estéis informados, que sepáis que se está desarrollando esta nueva normativa que tiene que ver con la ciberseguridad en los productos con elementos digitales y daros algunas pinceladas de cuáles son los requisitos que va a imponer esta normativa y cuáles son las obligaciones que va a imponer a los fabricantes. ¿Qué medidas recomendamos desplegar en cada una de nuestras organizaciones para tratar de cumplir en lo máximo posible esta normativa? Y luego le daré paso a mi compañera Marta para que os hable del proceso de certificación que también se especifica en esta norma. Bueno, vamos a empezar explicando qué es esta norma, regulación, reglamento. Aquí parece que hay un poco de lío, de confusión. Bueno, a diferencia de lo que es una directiva, en la cual tiene que ser…, se necesita un proceso de transposición a los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, la ciberresilienat aparece como un reglamento. Es decir, va a ser de obligado cumplimiento en el momento que sea aprobada por el Parlamento Europeo y afecta a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Va a ser la primera legislación en este tipo en ciberseguridad de toda la Unión Europea, de obligado cumplimiento, como decía. Y afecta sobre todo a los fabricantes, también a distribuidores, pero principalmente a los fabricantes que producís, desarrolláis y vendéis productos con elementos digitales, que es como lo define en esta regulación. Ahí tenéis el enlace a la página web de la Comisión Europea, donde hay más información. También deciros que está en proceso de elaboración. Nosotros nos enteramos de esta norma a finales del año pasado, en un momento. Cuando se abrió el proceso de consulta, ese proceso de consulta en estos momentos ya se ha cerrado y supongo que estarán elaborando la versión final de esta normativa. Con lo cual, puede que haya cambios en lo que en estos momentos está publicado y, bueno, habrá que hacer un seguimiento de cuál es la redacción final de la norma. ¿Por qué es necesaria? Ya lo ha introducido John. Dos son los aspectos que considera la Unión Europea relevantes. Por un lado, el bajo nivel de ciberseguridad que presentan estos productos con elementos digitales, lo cual les puede convertir o les convierte en un vector de ataque a aquellos sistemas en los cuales pueden estar conectados. Y luego, la insuficiente comprensión, bueno, digamos, el bajo nivel de información que proporcionan estos productos sobre su seguridad, sobre su ciberseguridad. Lo cual hace bastante complicado, difícil, por no decir imposible, a los usuarios elegir cuál es el mejor producto o el producto con mayores niveles de seguridad. Para ello, establece una serie de normas que son de obligado cumplimiento para la puesta en el mercado de este tipo de productos. Requisitos, primero, requisitos esenciales para el diseño, desarrollo y producción. Requisitos esenciales también en los procesos de gestión de vulnerabilidades durante todo el ciclo de vida, no solamente durante el diseño y la producción, sino también una vez que está en el mercado. Esto es algo, yo creo, que bastante novedoso respecto a otras regulaciones. Y luego también una serie de obligaciones a los operadores económicos en relación con estos procesos. Como les decía, todavía no está adoptada, pero lo que sí avisan es que una vez adoptada por el Parlamento Europeo, las empresas, los Estados miembros tendrán un periodo de dos años para adaptarse a estos nuevos requisitos, pero sí que habrá un periodo solamente de un año para reportar activamente vulnerabilidades que se hayan detectado. Bueno, ¿cuáles son estos requisitos esenciales de ciberseguridad? Digamos que, de un punto de vista global, garantizar un nivel adecuado de ciberseguridad de los productos, de tal manera que se deben de entregar sin vulnerabilidades explotables conocidas. Debemos asegurarnos que, cuando ponemos un producto en el mercado, este producto no contiene ninguna vulnerabilidad conocida. Otros requisitos en cuanto al funcionamiento del producto, protección contra el acceso no autorizado, proteger la confidencialidad y la integridad de todos sus datos, tanto los datos que almacenan estos productos como los que se intercambian con otros sistemas, con otros dispositivos. El principio de minimización de datos, es decir, que solamente se puede acceder a qué información que sea necesaria para ejecutar la funcionalidad a la que están destinados. También que tengan mecanismos de protección de su disponibilidad, es decir, que puedan soportar un ataque de negación de servicio, limitar las superficies de ataques, incluidas todos los interfaces externos, deshabilitar todos aquellos interfaces o conexiones que no sean necesarias, reducir el impacto que un incidente pueda provocar en los sistemas que está conectado. Y lo último es proporcionar información relacionada con la seguridad. De hecho, hay un anexo dentro de esta regulación que indica qué información es la que se tiene que proporcionar. Sobre todo, es información del análisis de riesgos que tiene que ser realizado durante la fase de diseño. Yo esto lo comparo con el prospecto que viene en los medicamentos, ¿no? Que nos dice todos los riesgos que asumimos cuando tomamos este medicamento. Pues, de una forma parecida, también tenemos que informar de los riesgos que se asume con la instalación de nuestros productos. Por otro lado, también establece una serie de requisitos que tienen que ver con la gestión de las vulnerabilidades. Como les decía, nuestra responsabilidad en el producto no acaba cuando ese producto está certificado y vamos al mercado, sino que tenemos que hacer una vigilancia continuada, al menos en algún artículo he visto que habla de al menos cinco años, de la seguridad de ese producto. Por eso que nos recomiendan o nos obligan a realizar pruebas y revisiones efectivas periódicas de la seguridad del producto. Nos obliga también a documentar todas las vulnerabilidades que puedan detectarse en cada uno de los componentes que están incluidos en el producto. Nos obliga a definir y a hacer pública lo que ellos denominan como el Bill of Materials, es decir, todos los componentes que forman parte del producto. Por supuesto, nos obliga a abordar y remediar todas las vulnerabilidades que se hayan podido detectar sin demora, incluso proporcionando actualizaciones de seguridad. Divulgar públicamente información sobre las vulnerabilidades que hayamos ya corregidos en los organismos que indica el propio reglamento. Tomar medidas para facilitar el intercambio el intercambio de información con otros agentes, otros organismos competentes sobre esas potenciales vulnerabilidades. Informar también a los usuarios del producto. Proporcionar mecanismos para distribuir de forma segura las actualizaciones que hayamos realizado. Todo eso sin demora y de una forma gratuita. Por lo tanto, ¿qué medidas podemos desplegar en nuestra organización de cara a cumplir estas normativas o cumplir estos requisitos? Cuando hablamos de ciberseguridad, siempre hablamos de tres pilares básicos. Por un lado está la tecnología, pero por otro lado están también los procesos y las personas. Bueno, nosotros aquí ahora nos vamos a centrar más en la tecnología, aunque lo que vamos a hablar a continuación también exige de la puesta en vigor o la definición de procesos internos dentro de nuestra organización para cumplir estas medidas que nos impone la normativa. En primer lugar, lo que tenemos es que introducir la ciberseguridad desde la concepción del producto. El reto aquí sería lo que denominamos ese cibersecurity concept, que es, digamos, donde vamos a recoger todos los requisitos de ciberseguridad que tienen que ser considerados, junto con el resto de requisitos de diseño del producto. Si veis ahí abajo, tenemos el producto que tendrá sus requisitos de hardware, sus requisitos funcionales, a los cuales tenemos que añadir ese concepto de ciberseguridad. Y ahí es donde vamos a recoger todos esos requisitos que nos impone no solamente esta normativa, sino aquellos que puedan venir también de estándares de otro tipo de regulaciones. Por ejemplo, si los vamos a integrar en un sector que ya tiene una regulación establecida, pues tendríamos que incorporar también requisitos que nos hagan cumplir con esa regulación. Todo eso se genera en ese proceso que denominamos TARA, que es el Threat Analysis and Risk Assessment, que es el análisis de las posibles amenazas que puede sufrir nuestro equipo, y nos va a generar un conjunto de riesgos. Esos riesgos son los que tenemos que documentar, que nos obliga esta normativa a documentar y a incluirlos en la documentación del producto. Con todo ello, una vez que ya hemos definido ese concepto de ciberseguridad, pasaríamos a la fase de construcción, de desarrollo y de fabricación del producto. ¿El reto cuál es? Incorporar en nuestros elementos de hardware y de software esos requisitos de ciberseguridad que hemos definido en el paso anterior. Si vemos el producto final que vamos a comercializar, vemos que se compone de esos elementos que ves ahí arriba. Por un lado, tenemos el hardware con su firmware, su sistema operativo. Es importante ver cómo afectan esos requisitos de ciberseguridad en el diseño del hardware o en los componentes de hardware que nosotros vamos a tener que incorporar en nuestro producto y en el firmware que vamos a tener que instalar dentro de ese hardware. Es importante de aquí contar con herramientas que nos aseguren que ese firmware que estamos instalando viene ya sin vulnerabilidades, porque es una de las cosas que nos exige la normativa. Y además tenemos el software, un software que se compone principalmente de unos módulos que desarrollamos nosotros, unas librerías que podemos importar, bien de software libre o librerías de terceros, o sea, de fabricantes, y también software que puede venir de terceros, software externo que incorporamos en nuestro software. Es importante aquí gestionar la cadena de suministro, asegurarnos que ese software que va a venir tanto de librerías privadas como software externo de terceros no incluye también vulnerabilidades. Si nosotros estamos implantando un ciclo de vida, digamos, contigo, ya en cada elemento que vayamos incorporando en nuestro producto, sería conveniente que vayamos asegurándonos de la ciberseguridad de ese conjunto de módulos o de esas librerías. Por ejemplo, comprobar que las librerías que estamos integrando, pues estamos integrando la última versión de esas librerías que están libres de vulnerabilidades. Para eso será necesario chequearlos con las bases de datos de vulnerabilidades que están disponibles. Realizar un análisis estático y dinámico lo antes posible, de tal manera que la construcción de nuestro, en este caso sería software, nuestra aplicación, va incluyendo esos requisitos de ciberseguridad. Si hemos dicho que el equipo tiene que tener un sistema de control de accesos, ese módulo lo tendremos también que integrar dentro de nuestro proceso. Aquí la clave sería, como os digo, el disponer de herramientas que nos permitan automatizar toda esta verificación de la seguridad en el momento que vamos incorporando ese software o esas librerías y que también nos vaya generando ese bill of material que son los componentes que vamos a tener que publicar junto con nuestro producto. Bueno, de la fase de verificación y validación, yo creo que les va a hablar más en detalle Marta. Aquí el reto sería asegurarnos del cumplimiento de esos requisitos que hemos identificado en la fase inicial, la fase de concepción del producto, y también obtener un certificado de ese producto en materia de ciberseguridad. Dependiendo del tipo de producto, de qué categoría caiga ese producto, que luego nos lo contará Marta, podrá ser necesaria una evaluación por un organismo independiente externo. Habrá otro tipo de productos donde esa evaluación no va a ser necesaria y será simplemente…, bueno, podremos realizar una evaluación interna. En ese caso también lo que debemos es desplegar un conjunto de pruebas y un procedimiento de pruebas que nos evalúen la conformidad de nuestro producto con respecto a los requisitos y con respecto a la normativa, hacer evaluaciones del bastionado, de la seguridad de los componentes y realizar algún tipo de penteste. Con eso, si lo hace un organismo externo, obtendríamos un informe de certificación que será el que tengamos que incluir junto con la documentación del producto. Pero aquí no acaba todo. Se abre una fase de postdesarrollo donde el reto es dar respuesta eficaz a posibles vulnerabilidades que puedan aparecer en el futuro, en alguno de los componentes de nuestro dispositivo. Por eso es importante desplegar dentro de nuestra organización un procedimiento y unos mecanismos que nos permitan identificar vulnerabilidades, bien chequeándolo con esas bases de datos que comentábamos o bien porque hayamos sufrido algún tipo de ataque. Entonces, ya la información la tenemos de forma directa. Y aquí es donde tenemos que desplegar todos los mecanismos que nos permitan cumplir con esos requisitos de gestión de vulnerabilidades, es decir, la documentación de nuestras vulnerabilidades, cómo vamos a remediar que esa nueva vulnerabilidad haya sido detectada, qué tipo de pruebas vamos a someter para asegurarnos de la seguridad de ese producto a lo largo de toda su vida, cómo vamos a divulgar toda esa información, cómo lo vamos a intercambiar y, sobre todo, cómo vamos a distribuir las nuevas versiones del software o los parches que hayamos producido. Mecanismos de distribución automática y, como nos decía, gratuito. Esto lo llevamos aún de forma global. Lo podéis ver aquí. Es un proceso cíclico, no es un proceso lineal. Empezamos por la concepción del producto, seguimos por la construcción de ese producto seguro, verificación, validación, obtención del informe, el certificado y luego el postdesarrollo. Si se detectaran nuevas vulnerabilidades, deberíamos de ver en qué manera, qué nuevos controles debemos de incorporar en nuestro producto para corregir esas vulnerabilidades. Desarrollar esos nuevos controles, verificarlos y así sucesivamente. Bueno, este es un proceso que nos afecta a todos, no solamente a vosotros, también Tecnalia, en la medida que también desarrollamos ciertos componentes digitales, también nos afecta. Nosotros ya estamos iniciando, ya hemos iniciado un proceso en el cual estamos incluyendo todo este tipo de medidas, mecanismos y herramientas, tanto para la definición, la concepción del producto como para esa construcción. Ya nos basamos en herramientas que nos permiten automatizar esa verificación de comprobación de que las tuberías son correctas, que no hay vulnerabilidades, esos análisis, herramientas de análisis estático y dinámico de código. Sometemos ya a los desarrollos nuestros, a ciertas pruebas de validación, test de penetración. Entonces, bueno, nosotros ya estamos incorporando ciertas medidas en nuestro proceso de desarrollo. Y ahora creo que vendría la parte que ya le dejo a Marta. Vale, bueno, buenos días a todos. Ahora os voy a hablar yo sobre los productos a los que aplica la normativa y todo lo que nos acaba de explicar mi compañero Iñaki. Y a continuación hablaremos de la certificación, de la evaluación de conformidad y de los diferentes mecanismos que hay para asegurar esa conformidad con los requisitos de la normativa. Entonces, en primer lugar, los equipos y los productos a los que aplica, como ya ha comentado Iñaki anteriormente, es a todos los elementos digitales, que tengan conexión directa o indirecta a datos. De forma que al final aplica tanto a software que incluye elementos digitales como a productos que incluyen software que tienen conexión directa y elementos digitales. Lo podemos clasificar en cuatro tipos de productos. Va aumentando la criticidad de cada uno de ellos y como veréis, pues eso, la primera clase son equipos digitales, que es la categoría por defecto en donde se pueden englobar la mayor parte de los elementos digitales y de los productos que van instalados en uso doméstico o en uso industrial, pero que su criticidad es menor. Luego tendríamos otras dos clases, la clase 1 y la clase 2, que a continuación os mostraré los elementos y los equipos que se integran en cada una de las clases, tanto la clase 1 como la clase 2. Y por último tendríamos los productos relacionados con sistemas sanitarios, que estos están incluidos dentro de esta normativa, pero realmente les aplica la normativa y los reglamentos específicos de las directivas de sanidad y de espacio de datos sanitarios. Entonces, bueno, pues vamos a ver a continuación qué tipos de productos son los de estas clases y como veis, el 90% de los productos digitales que nos vamos a encontrar son dentro de la clase de la categoría por defecto y por tanto, como veremos a continuación, los mecanismos y requisitos de evaluación de la conformidad son mucho más relajados que lo que les puede aplicar al 10% de los productos que se incluyen en la clase 1 y en la clase 2. En la clase 1, en esta transparencia, veis un listado de equipos que se encuentran dentro de la clase 1, ¿vale? Si accedéis a la normativa, en el anexo 3 está este listado donde, bueno, no vamos a nombrar cada uno de ellos, pero al final si veis, pues son equipos de gestión de dispositivos, de acceso remoto, de interfaz de red física, de equipos IoT, pero los que no están incluidos en infraestructuras críticas porque todos los elementos y los productos con elementos digitales que van incluidos en infraestructuras críticas pasarían a formar parte de la clase 3. En la clase 3, o sea, la clase 2, que son el tipo de producto 3, nos encontramos con estos 14 equipos que, como veis, pues son equipos que se integran dentro de infraestructuras que pueden considerarse de mayor criticidad, como pueden ser, por ejemplo, equipos que se van a instalar en una subestación, como pueden ser sistemas de control y automatización industrial, contadores inteligentes, equipos de IoT que van instalados en infraestructuras críticas. Entonces, como vemos, pues la criticidad de los equipos va aumentando a medida que va aumentando la clase del tipo de producto, ¿vale? Entonces, vamos a pasar ahora a ver en función del tipo de producto, qué evaluación de conformidad y qué procedimiento había que aplicar. Vamos a ir viendo los cuatro procedimientos de evaluación de la conformidad que define la norma y qué implicaciones tiene, bien para el fabricante o bien para el organismo notificado. Entonces, en esta transparencia podemos ver que existen cuatro tipos de procedimientos de evaluación de la conformidad. Están todos definidos detalladamente en el anexo de la normativa. Yo voy a dar unas pinceladas de cada uno de ellos y luego, bien, podéis mirarlo a la normativa o tenéis mi contacto para preguntarme cualquier tipo de duda que pueda surgir a lo largo de la lectura de esa norma, ¿vale? Como características principales, pues el módulo A y el módulo B aplica a certificación de producto, ¿vale? Y el C y el H ya implica certificación de la producción del sistema de calidad total. El módulo A aplica a aquellos productos que son de la categoría por defecto y, por tanto, el fabricante puede autoevaluarse y no es necesario que haya un organismo notificado. Mientras que en el módulo B sí que es necesario que haya un organismo notificado y que se haga un examen de tipo web. En el módulo C y en el módulo H sería para asegurar la evaluación de conformidad no solo del producto, sino de la producción y del sistema de calidad definido por la empresa. Y en ese caso, pues en el módulo C, la evaluación de conformidad la hace el propio fabricante sin necesidad de un organismo notificado, mientras que en el módulo H sí que se necesita que un organismo notificado realice esa supervisión y esa emisión del certificado final. Entonces, os voy a dar unas más detalladamente información de cada uno de los módulos. El primero, el módulo A, que es el procedimiento de evaluación de la conformidad basado en el control interno. En este caso, es el fabricante el que asume toda la responsabilidad. Tiene que demostrar el fabricante que cumple con todos los requisitos definidos en la norma y bajo su exclusiva responsabilidad. O sea, es el fabricante el que tiene que hacer la documentación técnica y es responsable del mercado C, de firmarlo, de asegurar que se cumplen todas las normas y de realizar todos los ensayos y realizar todos los informes a nivel interno, declarando y demostrando que cumple todos los requisitos definidos en la normativa. Si nos vamos al módulo B, aplica igualmente a producto, pero en este caso el fabricante ya no hace la comprobación internamente, sino que presenta una solicitud de examen de tipo V a un organismo notificado. Entonces, esto es importante, es un organismo notificado único para un mismo equipo, solo se puede pedir a un único organismo notificado. Y es el organismo notificado el que examina el diseño técnico, asegura que el desarrollo del producto y los procesos de gestión de vulnerabilidades cumplen con los requisitos establecidos, elabora el informe de evaluación, expide el certificado examen tipo V, se encarga del marcado CE y es el organismo notificado el que mantiene informado de esos cambios. Lo que antes comentaba Iñaki del ciclo de vida, que tiene que ser circular y al final tiene que haber también una verificación continua, pues el organismo notificado es el que tiene que estar un poco encima de ese proceso y el organismo notificado será el que asegure que el producto, ante los cambios, pues sigue cumpliendo con esos requisitos. Y es el organismo notificado el que informará a sus autoridades notificantes sobre los certificados y cualquier añadido o cualquier modificación que exista. Si nos vamos al módulo C, ya este módulo no solo asegura los requisitos de ciberseguridad en el producto, sino también es un tipo de conformidad que asegura el control interno de la producción. En este caso es el fabricante el que tiene que asegurar que cumple con las obligaciones establecidas de producción marcado y declaración de conformidad. Entonces, el fabricante garantiza que el sistema de producción cumple con los requisitos y todos los productos y todos los equipos que se desarrollan bajo su sistema de producción tienen el certificado de examen tipo UE, o sea, el modelo del módulo B que hemos visto anteriormente. Entonces, el fabricante tiene que tomar todas las medidas necesarias para asegurar la conformidad de la producción y su seguimiento y luego las fabricantes colocan el marcado C de sus productos, pero que han sido previamente expedidos y son conformes al examen tipo UE definido en el módulo B. Y si vamos al último módulo de evaluación de la conformidad, es el módulo H, que aquí ya lo que se asegura es la calidad total. Entonces, es asegurar la producción y el sistema de calidad, pero ya no lo hace el fabricante, sino que hay un organismo notificado que asegura y supervisa que ese sistema de calidad y de producción que ha definido el fabricante cumple con los requisitos definidos por la normativa y por los requisitos de ciberseguridad. Entonces, el fabricante lo que hace es definir ese sistema de calidad, pero es el organismo notificado el que evalúa el sistema de calidad que ha definido el fabricante y supervisa que se cumplan todos los requisitos de calidad, de forma que el fabricante coloca el marcado C, pero siempre bajo la responsabilidad del organismo notificado. Entonces, bueno, una vez que hemos visto los cuatro procedimientos de evaluación de la conformidad, vamos a ver cómo se une esto con los tipos de producto que hemos visto antes. Entonces, en la categoría por defecto, los fabricantes que desarrollen equipos dentro de la categoría por defecto, que son equipos digitales básicos, que es el 90% de los equipos, tendrían que asegurar que su equipo es conforme de acuerdo al módulo A, es decir, que ellos mismos pueden asegurar y hacer sus propios informes de ensayo y sus propias pruebas, o bien usando el módulo B, que es un tipo de examen UE asegurando que hay un organismo notificado que emite esos informes y que es el organismo notificado el que realiza los ensayos para asegurar ese cumplimiento, y el módulo H, que el módulo H es el de aseguramiento de la calidad total con un organismo notificado. Luego, en los productos de la clase 1 y clase 2, en este caso ya no se puede autocertificar el fabricante, o no al menos en el caso en el que no haya normas armonizadas. En la clase 2, en ningún caso se puede hacer bajo el paraguas del módulo A, y en la clase 1 podría hacerse parcialmente para aquellas partes que haya normas armonizadas, pero la recomendación de la normativa es que tanto en la clase 1 como en la clase 2 se aplique el módulo B más el módulo C o bien el módulo H. Entonces, eso es cuando se quiera poner un producto en mercado, lo que habría que hacer es que ese producto tendría que cumplir con la evaluación de conformidad definido en el módulo A, B, C o H, en función de lo que se establece en esa tabla. ¿Cuáles son los beneficios o qué es lo que pasaba hasta la fecha? Pues que cuando los fabricantes querían poner un equipo en campo, no tenían que cumplir ninguna normativa de ciberseguridad, porque no había ninguna de obligado cumplimiento. Entonces, estamos un poco a expensas de lo que nos decía nuestro cliente final, bien fuese una compañía eléctrica o cualquier otro prescriptor, que nos decía normalmente en las licitaciones que los equipos tenían que ser ciberseguros, pero muchas veces ni siquiera decía más allá de que tienen que ser ciberseguros, no había ningún requisito. Pues ahora ya tenemos una normativa donde se establecen cuáles son los requisitos que tienen que cumplir todos los equipos digitales que quieran ponerse en mercado. Entonces, cada tipo de producto tendrá que asegurar esa evaluación de conformidad en función de los cuatro módulos. ¿Cuál es el esquema de certificación? Pues el esquema de certificación que se define es un organismo nacional de acreditación, como puede ser ENAC, por ejemplo, tiene que acreditar que una entidad evaluadora, un organismo notificado, define un esquema de certificación, que ese esquema de certificación deberá estar armonizado con los requisitos de NISA, que también se definen, que son coherentes y que se definen en este reglamento. Y con ese esquema de certificación que define la entidad evaluadora y aplica los requisitos de ciberseguridad, asegura y evalúa los diferentes tipos de productos que hemos visto y al final emite un informe de certificación, como ha comentado Iñaki. O sea, sería el tercer paso de verificación, donde una entidad evaluadora, según un esquema de certificación interno que ha definido, pero que tiene que estar armonizado con los requisitos de NISA, evalúa un producto y al final emite un informe de certificación. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros esto desde Tecnalia? Pues bueno, desde dos vías. Nosotros como AITU Iñaki ya lo estamos aplicando internamente nosotros para nuestros desarrollos, porque nosotros como Tecnalia pues hacemos desarrollo software y hacemos desarrollos para equipos digitales y por tanto tenemos que cumplir con esta normativa, al igual que los fabricantes. Y por otro lado, pues tenemos diversas colaboraciones en las que nosotros podemos ayudar a los fabricantes en todo el ciclo de vida y en toda la cadena de valor del producto, desde el diseño y ayudar a las herramientas que verifican el cumplimiento de esta normativa en cada uno de los productos hasta el paso de la certificación. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por asistir, por oírnos y cualquier pregunta que tengáis, pues como ha dicho John, podéis transmitirnosla en el apartado de preguntas y las responderemos ahora o por mail, vamos. John, te doy paso. Vale, vale, pues bueno, lo cierto es que tenemos dos preguntillas, ¿vale? Bueno, yo creo que la primera quizás sea más para Iñaki y la segunda para los dos. Entonces, la primera que tenemos aquí nos pregunta ¿qué relación existe entonces entre el Ciber Resilience Act y los estándares actuales de ciberseguridad? Bueno, la verdad es que veníamos oyendo hablar sobre esta normativa desde hace ya algunos años y todos hubiésemos apostado en que esta normativa iba a tener en cuenta o sobre todo uno de los estándares de ciberseguridad que tiene que ver con los procesos de desarrollo industrial que es la IEC 62.443. Sin embargo, leyendo la normativa, la norma, no se referencia en ningún artículo a ningún estándar de ciberseguridad. Pero bueno, si os acordáis un poco los requisitos de ciberseguridad que hemos colocado en una de las transparencias, más o menos todos ellos están un poco alrededor de esa norma, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del control del acceso no autorizado, pues bueno, eso sería el requisito fundacional número uno de la IEC 62.443, de su apartado 4.2. Cuando habla de la protección de la información, pues estaríamos en el requisito fundacional número dos. También habla de la protección del equipo contra la delegación de servicio. Es decir, de alguna manera sí que tiene en cuenta esos requisitos de la IEC 62.443, ¿no? No establece, por ejemplo, los niveles de seguridad, los cuatro niveles de seguridad que establece el estándar, con lo cual podríamos decir que es un poco más light que lo que sería la IEC 62.443. Nuestra recomendación, nuestra opinión, sería que no nos quedemos en los requisitos que marca esta normativa. Creemos que si queremos desarrollar y fabricar un producto ciberseguro debemos de tener en cuenta, al menos los niveles de seguridad uno y dos de la IEC 62.443, ir un poco más allá. Pero, bueno, esa es un poco la relación que hay, ¿no? También es cierto que incluye la parte del proceso que aplicaría, sería relacionada con la IEC 62.443 en su modalidad 4.1, como ha comentado Marta. Y aquí sí que impone, pues, algunas de las recomendaciones o los requisitos de ciberseguridad, como es la gestión de las vulnerabilidades, la introducción, el aseguramiento del incluir en la definición del producto todos los requisitos de ciberseguridad, en la forma en que tenemos que construir nuestro producto, asegurarnos de que lo que incorporemos esté libre de vulnerabilidades. Entonces, bueno, sí que hay muchas similitudes con la IEC 62.443. Yo creo que si alguien cumple la IEC 62.443 va a cumplir perfectamente esta normativa también. Si se cumple esta normativa, ya no estaría tan seguro de que cumpliría la IEC 62.443. Vale, yo creo que has dado una respuesta bastante completa, Iñaki. Igual alguna duda si nos ha quedado por ahí. Sí que solo hacer un pequeño apunte, porque lo he dirigido a Iñaki. Marta, no sé si quieres comentar algo respecto a esta pregunta tú desde el punto de vista de certificación laboratorio CITERA. Yo creo que Iñaki la respuesta cada vez es bastante compleja y simplemente, pues eso, que decir que si un producto cumple con la 62.443, pues ya está cumpliendo indirectamente con los requisitos de esta normativa. Porque, como decía Iñaki, esta normativa establece unos requisitos que, aunque sí parece que son los de la 62.443, pero son bastante más relajados que los de la 62.443. Vale, vale. Luego, no sé, están entrando preguntas, entonces si os parece, como he de decir que sorprendentemente hemos estado en tiempo, nos van entrando alguna que otra pregunta, si os parece os la voy a ir haciendo y mientras tengamos tiempo, ¿vale? Como he dicho, si no nos da tiempo a poder responder a todas, os la responderemos por correo. Vale, pues os lanzo la siguiente. Nos dan la enhorabuena, os dan la enhorabuena por la presentación, que lo sepáis. Así que, nada, muchas gracias. Y preguntaros, ¿se tiene una estimación de cuándo se va a aprobar la Cyber Resilience Act aproximadamente? Tenemos, quizás no tengamos una fecha, pero tenemos algo en la cabeza más o menos, o qué opinamos nosotros respecto a esto? La verdad que no podemos dar una fecha. Nosotros lo que sabemos es que a final del año pasado se abría consultas, que ya se han cerrado esa fase de consultas y ahora estamos esperando a que se publique la definitiva y una vez que se publique, pues son 24 meses desde la publicación de esta norma, de este reglamento definitivo. Entonces, a partir de los cuatro meses ya se hará de obligado cumplimiento. Pero no tenemos una fecha, la verdad. Vale, vale. Lo que está claro es que al final parece que estamos detectando que es positivo el poder trabajar o el empezar a pensar en trabajar bajo estas normativas, ¿no? Sí, porque al final, bueno, pues son muchos requisitos. Es algo que yo creo que hay empresas que ya empezaban a trabajar y hay varios fabricantes que ya están trabajando en ello, igual que nosotros estamos trabajando para nuestros desarrollos. Pero bueno, que al final hay mucho trabajo por detrás, muchos requisitos que hay que cumplir y que es importante, pues como decía Iñaki, que esto no sea un parche, un añadido que hagamos a nuestros productos, sino que esté presente desde la concepción y el diseño inicial del producto, ¿no? Porque al final, pues la idea tiene que ser que esto no sean parches que vamos adaptando a cada uno de los productos, sino que sea algo transversal, que sea una idea de organización y que aplique a todos los productos desde la concepción. Sí, yo creo que esto último que has dicho, por lo menos un poquito desde fuera, es de lo que más atractivo me ha parecido siempre que os he escuchado, ¿no? El pensar en todo esto siempre desde el diseño, ¿no? Desde la concepción. Entonces, pues bueno, yo creo que esto al final afianza lo que hemos estado quizás promoviendo, ¿no? Desde hace tiempo. Vale, pues vamos a por otra preguntilla que tenemos por aquí. Sí, está relacionada con la primera que hemos hecho, pero como ha entrado después no la he podido agrupar, pero está un poco, hace un poquito más de zoom y pregunta directamente. Y respecto a la NISTOS, la NISTOS respecto a la Ciber Resilience Act, ¿podéis explicar la relación entre estas normativas? Sí, bueno, lo que dice la norma es que viene a complementar aquellos aspectos que no se recogen en otras regulaciones o en otras normativas europeas. Comenta concretamente la NIST, la NISTOS, también el Cyber Security Act. Yo creo que la NIST2 va más, bueno, al ser también… Bueno, la NIST1 fue directiva, yo creo que la NIST2 también es directiva, con lo cual tendrá que sufrir ese proceso de transposición a los estados miembro. Y lo que hace es ampliar… Bueno, la NIST1 lo que definía era cuáles eran los servicios, las infraestructuras críticas, que tenían que tener una regulación específica en ciberseguridad. Sobre todo, establecía compromisos a los operadores de esas infraestructuras críticas. En la NIST2 esos compromisos se extendían también a los proveedores, con lo cual se extendía ya a la cadena de valor, algo que ya incluye, se incluye también en esta normativa. Y, bueno, lo que comenta la norma es que simplemente complementa a lo que viene en la NIST2. Con lo cual, yo me imagino que el cumplimiento de esta norma ya sería suficiente para cumplir la NIST2. Aunque me temo que la NIST2 va a seguir orientada, sobre todo, a los operadores de infraestructuras críticas y a los gobiernos y a los organismos estatales que tienen que velar por el cumplimiento de las normas de ciberseguridad. Vale, Iñaki. No sé si quieres puntualizar algo, Marta, yo creo que a colación de lo que has dicho antes. No, yo solo añadir que es un apunto importante que al final, lo que comentaba Iñaki anteriormente, que esto es un reglamento, mientras que lo otro son directivas. Entonces, el reglamento no es necesario transponerlo. En el momento en el que se publique, es de obligado cumplimiento y no hace falta transponerlo, mientras que las directivas sí. Entonces, igual el contenido va en la misma línea, pues las directivas de NIST2 se siguen trabajando y siguen siendo de obligado cumplimiento para... pero hace falta transponerlas. Con lo cual, entendemos que el proceso en el que van a establecerse como obligado cumplimiento va a ser más largo, entendemos. Vale, vale, pues creo que queda respondida esta pregunta y vamos a por la última, ¿vale? Nos preguntan directamente a ver si estamos trabajando en algún... Hemos trabajado o si estamos trabajando en este ámbito y en qué tipo de propuestas estamos involucrados, si es que estamos en alguna, claro. Podría responder yo, pero bueno, os lo dejo ya a vosotros. Sí, a ver, como ya hemos comentado, también la normativa nos va a afectar a nosotros, a Tecnalia, en nuestra participación en nuestra actividad de desarrollo de proyectos. Ya desde hace algún tiempo estamos desplegando mecanismos, incorporando herramientas que nos permitan automatizar este proceso, sobre todo, de desarrollo. También hemos participado en algún proyecto ganando experiencia en la definición de ese concepto de ciberseguridad con ese... realizar ese proceso de TARA, ¿no? En análisis de amenazas, análisis de riesgos, establecer cuáles son los riesgos que tiene un equipo, qué tipo de amenazas y qué podría pasar si alguien, por ejemplo, sabe, aunque tengamos un control de acceso a nuestro sistema, si alguien nos roba las credenciales y accede a nuestro equipo, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, qué parámetros puede cambiar, cómo puede afectar ese cambio de parámetros al funcionamiento de la aplicación o del producto. Entonces, bueno, ese tipo de procesos ya los hemos realizado y ya lo tenemos interiorizado en mayor o menor medida dentro de la organización. Y en cuanto a la pregunta concreta de si estamos promoviendo alguna iniciativa, bueno, a nosotros sí que pensamos que es un tema que podría interesar a empresas que todavía no tienen desplegado este tipo de procedimientos internos o procesos internos dentro de la organización, sí creemos que puede haber un cierto interés por parte de algunas empresas en colaborar o juntarse en alguna iniciativa conjunta que pueda ser presentada en modo de proyecto. Sí, estamos abiertos, estamos incluso pensando en alguna iniciativa concreta ya, con algunos de vosotros ya os hemos trasladado alguna propuesta concreta, entonces sí, sí que estamos moviendo una iniciativa. Vale, complementando, ya que es, bueno, no tenemos más preguntas, trasladaros por mi parte, pues la enhorabuena por la presentación, por el esfuerzo de haber preparado este PowerPoint y el análisis, bueno, de lo que tenemos hecho hasta ahora. Trasladaros también que en alguna pregunta o comentario se están felicitando, así que trasladaros también por esa parte. Y sí que respecto a esto último, bueno, pues añadir o complementar un poco lo que estaba diciendo Iñaki, que efectivamente, pues bueno, son temáticas que algunos de los que estéis en este webinar ya conocéis que estamos trabajando y que, bueno, pues ya conocéis la ventana en la que estamos actualmente. Y, por supuesto, estaremos encantados de poder escucharos y de poder colaborar en algún tipo de propuesta o trabajo que consideréis. Así que podemos dar... Añadir, yo ahora, perdón, que por completar lo que ha dicho Iñaki, que para este tipo de proyectos estamos también, pues, montando el laboratorio para poner en marcha toda la parte de certificación, toda la parte de verificación, toda la parte... Entonces, bueno, pues como decíamos antes que desde Tecnalia lo que estamos haciendo es... Estamos ya en algún proyecto y además, bueno, pues estamos buscando proyectos para acompañar y ayudar a los fabricantes pues desde la concepción de la idea, ¿no? Desde el desarrollo del producto, ayudándole en ese desarrollo de herramientas que aseguren los requisitos hasta, bueno, pues ya tenemos el laboratorio para hacer esa verificación durante el desarrollo y al final para emitir el certificado. Vale, no, no. Muy buena complementación, Marta. Yo espero que a los asistentes les haya gustado. A mí, personalmente, el hecho de juntar la parte de I más D, la parte de proyectos, como decía, representado en nuestro director de proyectos, Iñaki, y luego pues con nuestra compañera Marta representando al laboratorio y desde ese punto de vista de dirección, personalmente creo que ha sido muy interesante, creo que se complementan muy bien las dos partes, las personas, y nada, solo puedo decir que muchas gracias a los dos y gracias a los asistentes por haber estado. Y, pues nada, poco más, que nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Chao. Adiós, gracias. Gracias. Gracias.